En este vídeo vamos a hablar de las buenas noticias que llegan desde Argentina para Leo Messi. Veremos cómo su esposa Antonella ha sorprendido en redes sociales y una grandísima noticia para el PSG sobre Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y de Sergio Ramos, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso del estado físico de Leo Messi. Pasan los días y Lionel Messi suma señales como para creer que cumplirá con su plan de selección argentina para esta doble fecha de eliminatorias. Cada vez está mejor, todo indica que jugará contra Uruguay el viernes y ante Brasil el martes. Si no surgen imprevistos en los próximos entrenamientos, solo faltaría definir el cómo de su presentación en Montevideo. Leo tiene una obsesión mundial. La primera gran prueba de la evolución de Messi se registró en el último entrenamiento, en el ensayo que se abrió a la prensa durante unos minutos. Es que el capitán inició la práctica realizando las mismas tareas que todos sus compañeros. A Leo se le observó con idéntico semblante al del lunes. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Ceiza, sonreía a Messi, se le notaba relajado, casi siempre cerca de Rodrigo de Paul, tal vez su principal compinche en esta nueva selección. Messi desarrolló las tareas de calentamiento, luego algunos ejercicios con la pelota, también pateó el arco. Leo nunca se tocó la pierna izquierda, ni la rodilla, ni el isquiotibial, los lugares donde sintió dolores en los últimos tiempos. Recién en el tramo final del entrenamiento, por una cuestión de precaución, solo para evitar riesgos, Leo fue apartado del grupo principal. Para comprender cómo se encuentra, vale una comparación con Leandro Paredes, su compañero mediocampista del PSG, que sale de un desgarro, en ningún momento practicó junto a todo el grupo, siempre llevó a cabo tareas diferenciadas. Su reemplazante contra Uruguay como volante central sería Guido Rodríguez, el hombre del Real Betis. Hubo un momento de la tarde en el complejo de la AFA en Ceiza, que mostró a los dos Lionel conversando, al técnico Scaloni y al capitán Messi, ocurrió durante algunos movimientos especiales, a pasitos de donde se encontraban Ángel Di María y Matías Soulet, el juvenil de 18 años que pertenece a la Juventus. Habrá seguro otra charla crucial en las horas previas. A Uruguay entre Scaloni y Messi para consensuar si Leo arranca como titular o empieza de suplente para luego ingresar. La variante que el jugador más le gusta en caso de no completar los 90 minutos, al 10 no le gusta salir. Camino a Qatar 2022, Argentina marcha segunda con comodidad y no necesita arriesgar a su mejor futbolista. Si estuviera al límite, seguro Leo jugaría desde el inicio. Hoy desde la intimidad de la selección se asegura que el genio jugará en Montevideo. El tema es cuánto tiempo y de qué manera. Después contra Brasil su intención es mantenerse en campo. El partido completo, todo por supuesto se continuará analizando. En estos días faltan dos entrenamientos. Leo no juega. Desde el 29 de octubre, desde el choque entre el Paris Saint-Germain y el Lille, cuando salió en el entretiempo, volvería a tener acción. Justo después de 14 días había malestar en el club parisino. Bueno, expresado por Leonardo, el director deportivo, nada le gustó que Messi y Paredes viajen a sus selecciones sin estar plenos físicamente. De acuerdo a cómo regresen a París, el tema se potenciará o se atenuará. Por tanto, gran noticia de Leo Messi. Vamos a hablar ahora de su esposa Antonella que está arrasando en redes sociales. Antonella Rokuzzo ha recurrido a las redes sociales, en las que cuenta con más de 17.7 millones de seguidores, para compartir una tierna fotografía en la que aparece junto a su primogénito Thiago, fruto de su relación con el futbolista del Paris Saint-Germain, Leo Messi. Bebé mío, se limitó a escribir la Argentina junto al selfie en blanco y negro, que no ha tardado en arrasar en Instagram. El pasado 2 de noviembre, los Messi celebraron el noveno cumpleaños de Thiago. ¡Feliz cumple, Thiagi! Gracias por hacernos tan felices cada día. Sos una personita hermosa, con un corazón gigante. Desearía que el tiempo parase y dejaras de crecer así tan rápido, bebé. ¡Te amamos! Fueron las cariñosas palabras que le dedicó su madre Antonella en Instagram. Además, el matrimonio organizó para el cumpleañero una fiesta bajo la temática del Paris Saint-Germain, a la que acudieron amigos y compañeros de colegio. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Antonella Rocuzzo, con su hijo Thiago como protagonista. Y por otro lado, también aquí podemos ver lo que es el vídeo de la fiesta de cumpleaños, del hijo de Messi y Antonella Rocuzzo. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que por fin ha vuelto a entrenar con el grupo en París. Parece que Sergio Ramos ya ve la luz al final del túnel. Según señala el diario Le Parisien, el central del Paris Saint-Germain ha vuelto a entrenar con el grupo, después de que la evolución de su lesión fuera más lenta de lo esperado. Al parecer, tal y como señala el citado medio, el exjugador español del Real Madrid se ha ejercitado en la mañana de este martes 9 de noviembre sobre el césped del Camp des Lolles, junto a los compañeros Ander Herrera, Juan Bernat o Mauro Icardi, que no han sido citados por sus respectivas selecciones. La presencia del central sevillano en el entrenamiento se debe a que se siente cada vez mejor y los servicios médicos del Paris Saint-Germain han decidido autorizarle a que participe por primera vez desde su llegada al Parque de los Príncipes en una sesión colectiva. Tras más de cuatro meses en el dique seco por una dolencia en el sóleo, el andaluz pudo disputar un pequeño partido con sus nuevos compañeros y ya piensa en el momento de su esperado debut con el cuadro parisino. Hace tan solo unos días el propio Paris Saint-Germain confirmó que Ramos iba a retomar el trabajo con el grupo en los próximos días. Por tanto, gran noticia para el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de otro jugador, en este caso una promesa del equipo parisino de Xavi Simons y es que su representante está buscando otras soluciones fuera del conjunto francés. El futuro de Simons es una gran incógnita, el PSG lleva mucho tiempo peleando por tratar de renovar al joven talento ex del Barça pero la situación parece totalmente enquistada. El futbolista quiere contar con mayor asiduidad en el primer equipo y si la situación no cambia en los próximos meses no tendría miedo a la hora de abandonar el conjunto del Parque de los Príncipes. De hecho, según apunta Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Rayola, agente de Simons, ya habría tomado cartas en el asunto. De acuerdo a la información, el controversial agente ya habría dejado claro a la cúpula del Paris Saint-Germain que Simons solo renovaría si le ofrecen un proyecto de garantías para tener buenos minutos en la élite. Por tanto, esta es la actualidad en París, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!